Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron una reducción homologada de sus sueldos por lo que ahora todos ganaran 201.911 pesos mensuales, 25% menos de lo que ganaban hasta diciembre pasado, cuando reportaban percepciones de 269.911 pesos y fue el acuerdo al que se llegó en la sesión plenaria y con la instrucción del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien continúa con las negociaciones para homologarlas remuneraciones de magistrados, jueces del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo aprobado en el PEF 2019, a efecto de asegurar que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo. Su salario se reducirá en un 25% Esta reducción, significa que cada ministro dejara de percibir mensualmente 67.303 pesos, por lo que sus ganancias anuales disminuirán de 3.230.000 pesos a 2.422.000 pesos. Es decir, cada ministro dejara de percibir 807.000 pesos al término de este año. En la sesión de este martes, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, informó que el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, trabajo igual, salario igual. Por su parte, el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Con esto, considera que las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes. El ministro presidente, refiere que esto no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece. Publicarán montos, en estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los once ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018, señala él. Ministro. Por otra parte, recalca que la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación conforme a lo aprobado en el PEF 2019 a efecto de asegurar, como indica el artículo 94 constitucional, arriba citado, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo. Zaldívar sostiene que las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También, se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes.